A mí me paga YouTube y a ustedes solamente me roban material Buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Charlísimo Hoy les traigo un nuevo vlog a pedido de mis seguidores Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita Para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog Acá arriba en mi red de Instagram puedes seguirme, darle like a la foto Y en mis stories pongo un adelanto, un trailer y abajo dice YouTube en la misma story Apretan ahí y se van a ver el vlog completo que acabo de subir ¿Cómo te quedó eso eh? Bueno gente como ustedes saben a mí me encanta interactuar con ustedes a través de mi Instagram Saber qué piensas, saber sus gustos musicales, saber su gusto de comida El otro día puse esta imagen, ¿Qué tema querés que hable? Puede ser de lo que sea, dejame saber qué te interesa Un seguidor puso, trabajar, estudiar, andar en pareja, ser sociable y exitoso es posible Por eso hoy nos compete Ah, qué linda palabra, como termina ¿no? El pete Cort, me atrevas a corta Vos lo que tenés que hacer es cosa, estudiar y trabajar es fundamental Sobre todo trabajar porque es lo que te da ingreso Para que vos puedas vivir, que puedas comprar tus, eh, tus, eh, tus, tu, tu, tu chupe, tu ropa Por favor Si no es para andar en pareja ponen los límites, mirá gorda O gordo, yo, gordo, hoy puedo esto, gorda, hoy puedo tantas horas Le gusta, bien, no le gusta y bueno, que se maneje, loco Tu vida Acá hay que poner una prioridad Si tu prioridad, vos fijate lo que él, él o ella pone Trabajar, estudiar, andar en pareja Para mí, él o ella me lo enumeró Cómo va su vida Si para vos, para vos trabajar y estudiar Es lo más fundamental en tu vida, está perfecto Entonces es lo que más horas, por lo menos ocho horas Le tenés que dedicar entre las dos cosas O ocho horas de laburo, cinco de estudio O como te reparta ¡Mire! Después, andar en pareja y ser sociable Y ser exitoso, ¿es posible? Bueno, andar en pareja, podés andar en pareja De último que sí Si la persona te ama, te tiene que comprender Que tu laburo, tu estudio, te lleva en cierta hora Si la pendejo o el pendejo rompe pelota De que, ay, siempre pasa poco tiempo conmigo Ay, que dentro de otro Y bueno, loco, buscate otro, buscate otra Porque gente así no te sirve ¡Mala ola! ¡Mala ola! Tenés que tener gente que te entienda Que vos querés progresar, crecer en la vida Porque es así, es tu vida Segundo, ser sociable Y bueno, si tenés que sacrificar un poco Ser sociable, se puede sacrificar Podés juntarte un fin de semana con tu amigo O tu amiga Cuando estás al pedo No pasa nada Y exitoso Exitoso es una palabra El éxito Yo amo el éxito Y quiero ser más exitoso Pero el éxito es algo muy complicado Que no se hace de la noche a la mañana Y si vos te querés ser exitoso No sé ni qué estudiar, ni qué laburar Pero querés ser exitoso en lo que vos hacés Yo creo que tenés que dedicarle mucho tiempo a eso Y a veces, yo te lo digo por la experiencia propia de YouTube Que yo quiero ser el más exitoso de YouTube Y gracias a Dios Yo me... Acá va un tema muy grande Porque por ejemplo Yo tengo un canal chico Siempre lo digo Y para mí soy exitoso Porque ya mi YouTube me paga Soy el único de acá Me cocheca A mí me paga YouTube Lo otro que me roba material So copia barata Pero... ¡Ajá! ¡Se mamó! A mí me paga YouTube Y a ustedes Solamente me roban material Algunos, los otros dos Pero algunos Aún que están cortas Me roban material Y se comen los mocos Pero si vos querés ser exitoso Te dé que dedicarle un cierto tiempo Las personas que tenés a tu alrededor Familia, amigo, pareja Tienen que entender Que el sacrificio que vos estás haciendo Porque yo sé Que en base a tu sacrificio Vos vas a poder ayudar a tu pareja A tus hermanos A tus amigos A tu familia ¡Ajá! ¡Ajá! Vos sos egoísta Y si no quiero ayudar a nadie Y la querés vivir de arriba Vos solo Está perfecto Es posible Para mí es posible Yo por ejemplo Yo comúnmente Cuando tengo una semana muy agitada A siete y media A ocho me levanto Estudio portugués Entreno una hora Grabo Edito Busco material Voy a ir a mi suegra Voy a ir a mis viejos Bueno, yo conmigo con mi pareja Pero a veces convivir No significa nada Yo puedo convivir con mi pareja Están enfocados en la bullying Pelota a darle Pero Cuando estamos en pareja Estoy en pareja Cuando grabamos Grabo Para mí es un tema de horario Tienes que organizarte mejor Y todo sale O sea Alto mensaje Tírate Perdito mal barbón El éxito va a venir a la larga Depende de cómo vos actúes Si vos taracas las pelotas O no le dedicas el tiempo suficiente El éxito te va a llegar Con las ganas que vos le pusiste Si vos te dedicas 24 horas Vas a llegar más rápido Y vas a llegar Tomá, dale Maldá más Si te dedicas 3 horas Bueno Te va a tardar un poco más Yo creo que vos Está perfecto Que vos quieras abarcar todo Yo por ejemplo La verdad Yo los sociales Los sacrificos A mí no me importa tener amigo O no tener amigo A mí me chupa un huevo Fuck Porque como siempre digo Naciste solo Y te vas a morir solo Los amigos se van Las parejas se van Los padres se van En algún punto de tu vida Capaz que ya lo pasaste o no Te vas a quedar solo Y ahí te vas a dar cuenta Y le vas a decir Tengo que estar por mí Fuerte Muy fuerte Ahora Poder se puede Para mí Si tenés un quilombo Es un matrimonio Es un matrimonio de horario Vos podés decir Che mira Con mi pareja Le dedico 4 horas por día A mi pareja 8 horas a laburar 3 horas a estudiar Y exitoso No sé En lo que sos exitoso No sé qué estarás haciendo Y bueno Dedicarle por lo menos 2 horas por día Y ser sociable Para mí Es lo menos importante Porque Juntarse con un amigo A escabiar cerveza Está bueno Está copado Te distrae Te olvida la mente Esto está bueno No te digo Que vos lo sacrifiques Yo lo sacrifique Porque a mí me da Tres pitos todo Yo quiero ser exitoso Y yo corto cabeza Y a la mierda Pero si vos sos sociable Y yo de eso Que le gusta tener El grupito de amigos Y pelotudía para acá Pelotudía para atrás Que está más que bien Dedicarle Sábado y domingo Pero de luna a viernes Y te metés En tu foque Es todo posible Cualquier persona Puede tener Todo lo que vos tenés Estudiar Ser padre Andar en pareja Ser sociable Tener éxito Todo Si te organizás Es simplemente La organización Papá Pero vamos a ser realistas Un consejo Que yo te digo personal Metele Muchas horas Y mucho sacrificio A lo que vos querés No sé en qué querés Ser exitoso Pero el éxito Lleva tiempo Lleva dinero Y lleva esfuerzo Si vos te estás dispuesto A poner esas tres cosas Listo El éxito A largo plazo Va a venir Si señor Esa es la actitud Así que nada Espero que te haya servido Un simple concepto De un humilde Bueno no La feca de otro Humilde De humilde no tengo una mierda Así que Un consejo De este crack Que te estaba hablando Con la cámara Es hacer eso Dividir los tiempos Y pasar a joyas Estudiar Laburar Metele ahí Al éxito Al emprendimiento A tu mujer A tu mujer La saca a pasear O a tu novio La saca a pasear Gente Si ustedes quieren Suscribirse al canal Activen la campanita Para que entiendan Cuando se esté subiendo Un nuevo video No se olviden de decirme En mi Instagram Pedazos de Virgo Así pueden ver videos Y mucho más La verdad Más allá de los chistes Y todo Muchas gracias A todos los que me apoyan A todos los que me siguen Se suscriben Porque la verdad Esto no es nada Sin ustedes Siempre digo Todo esto es para Y por ustedes Hele Yo soy Charlicimo Nos vemos la próxima Bye